hola cómo están les quiero dar la bienvenida a la huertina de cocina donde vamos a hablar de huertas y plantas directo a la tierra por eso tengo la tierra ya ven que tienen la guía seca indicación de que no se puede estar más en la tierra obviamente así que lo sacamos a ver los muestro ahí bien cómo están mediano tamaño mediano acá tenemos el otro también tenía la guía seca y bueno este es un poquitito más grande que el otro bueno nuestros zapallos japoneses y bueno nos vemos te invito a suscribirte a mi canal y próximamente estaremos subiendo más vídeos de la huerta en esto que hemos dado en llamar la huertina de cocina y y y y y Gracias por ver el video.